Estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y quiero hablarte de Urbe University, eres ya profesional, tienes algo que quisieras estudiar, pues yo te recomiendo esta universidad que está ubicada aquí en la ciudad de Miami, donde puedes estudiar una licenciatura en administración de empresas o en comunicación social y mercadeo, pero si ya cuentas con una licenciatura, podrías optar a nuestros programas de maestrías de administración de empresas o diseño instruccional y tecnología, pero además mire, la maravilla es que usted lo puede hacer desde su casa o lo puede hacer también en campus, lo puede hacer en inglés o en español, que no hablas inglés, no te preocupes, allí también tenemos la oportunidad de que estudies inglés, así que no tienes una excusa, puedes ser ya un profesional y hazlo con mis amigos de Urbe University. Ya lo sabes, el teléfono es el 305-964-8804, llama ya a Urbe University. Y regresamos, regresamos, porque tenemos un talento maravilloso que además está empezando con muy buen pie y ella dice que es problemática, yo no lo creo porque tiene muy buena vibra, vamos a darle la bienvenida a Mika. Mika, bienvenida a Mika, bienvenida a Mika, bienvenida a Mika, bienvenida a Mika, yo pensé que la canción era dedicada a Gabriela, pero después no dijiste que no. No, ella sí, ella es la problemática, ella es fuerte, ella es bella, ella tiene la manera, ella es She's from the Rock. El flow lo tienes tú, mi reina, gracias por estar aquí. Gracias por tenerme, soy súper feliz. Bueno, eres de aquí, de la Florida, pero tus ancestros, digamos, son de la bella isla de Puerto Rico. Sí, claro que sí, mis padres son de Puerto Rico. Ajá, pero vienes de una familia musical donde además bailar y cantar era como parte de la familia. Mi papá canta, mi papá toca la guitarra. Ok, la guitarra. Sí, y él es súper, súper into music. Le encanta la música, se conecta mucho con la música. Ahora, cuando tú eras pequeña, escuchabas también música en español, en inglés, un blend, había en tu hogar. Los dos. ¿Y qué se bailaba? Chiquita, mi nombre fue Bolefuego. Oh, muchacha. Bolefuego, eso es merengue, salsa, bachata, todo. Merengue, salsa, de todo, de todo. ¿Te encanta bailar? Sí, me encanta bailar. Qué lindo. Yo tengo videos chiquita y bailando fuerte. I'm like, oh my God, ¿no? Oye, pero te voy a preguntar realmente por el look. Me encanta tu cabello, tu look, tu energía, tu vibe. Thank you. ¿Cómo creaste obviamente ese look particular? Ay, I mean, yo soy así. Super, soy cheerful, friendly. A veces la gente dice, tú eres too friendly. Que es muy amigable. Pero eso así. Qué linda. Hermosa, ¿cuáles han sido tus influencias en el mundo de la música? Mmm, hay mucha gente. Me encantan en inglés, es Beyoncé, Tina Turner, Diana Ross. Of course, en latinos es la India, Marc Anthony, y J-Lo. Ella hace buenísimas shows. Bueno, como J-Lo precisamente que vas a ser tu compatriota. Tienes además una línea de skin care, de maquillaje. Cuéntanos un poquito de eso. Solamente yo tengo colores de labios. Oh, ok. Lipstick. Labiales. Que llama Mulatas Collection, como yo, Mulatas. Ajá. Yo tengo diferentes colores y yo tengo gafas. Oh, ok. Accessories. Accessories. Y en un día, me vi ropa. Ok. Bueno, ¿por qué no? Claro, va a estar en el baño. ¿Por qué no? Yo quiero llamar ese color maravilloso que tienes en la boca. Eso está fabuloso. Pero tu amor es con la música. ¿Cómo nace en ti las ganas de cantar? Ay, cuando yo estoy cantando en el stage, ese es el único momento que yo siento libre. Yo no estoy pensando de la vida, yo no estoy estresado, yo no estoy... Eso me encanta, a cantar ese es mi momento, que yo soy libre. Yo no pienso en nada. Pero, obviamente, creciste en una familia que le gustaba bailar, que le gustaba la música, que había conexión con el arte. ¿Y ellos también te motivaron para ser artista, para ser cantante? ¿Ellos eran parte de ese proceso? ¿O they wanted to hold the horses en algún momento? A veces sí, a veces sí, a veces no. Me apoyo, ¿me entiendes? Pero mi mamá quiere que yo haga lo que yo quiera hacer. Lo que tú quisieras hacer, que fueras feliz. Sí, en mi casa siempre estuve haciendo salsa con la conga, mi familia con Thanksgiving, comiendo. Así que mi familia es así. No, yo me acabo de dar cuenta, Gabriela, disculpa, pero es que me acabo de dar cuenta que definitivamente para ti la música es una relación de felicidad, pero desde el hogar. Para ti la música es alegría, pero desde pequeña. Sí, súper pequeña. Qué lindo. Aquí con ustedes es un sueño. Ay, qué maravilla, gracias. Es como, wow. Qué bella. Mira, yo tengo que decirte algo, y es terrible, porque tienes que conocerme un poquito. Yo soy muy imprudente. Muy imprudencia que aparece. Muy imprudente. Yo tengo esas cosas horribles que le hago pasar muchos problemas a la gente que canta y viene en la mañana. Pero tú podrías regalarme algún pedacito de canción de lo que te guste. ¿Cuál canción es español o inglés? La que tú quieras. Queremos escuchar tu voz maravillosa para que la gente salga corriendo, Oscar. Pero, déjame ver. I think I like how your body feels next to me. Oh, baby, when you're kissing me. Oh, baby, when you're loving me. I can't describe what I want to do to you tonight. Oh, baby, when you come to me, I'll make it so you'll never leave. ¡Oh, Dios mío santo! Yo tengo la piel de gallina. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué talento! ¡Qué impresionante! Gracias. Pero, Yama, ¿quién te ayudó a tener todo este talento? Give me a guide para la gente. O sea, si alguien quiere cantar, si alguien siente que tiene el talento, ¿cuáles son los steps que deberías seguir? Ay, I mean, I just, yo estuve cantando, and it's not about money. No tiene que ver con el dinero. Estoy siendo súper feliz cuando yo estoy cantando, entonces, si es en ti. Si está dentro de ti. Sí, keep going. Pero básicamente es un tema de emoción cuando cantas, porque se siente tu emoción cuando cantas. ¡Wow! ¡Amazing! ¡Estoy sorprendida! Pero te relacionas mucho con las artes, porque también te gusta actuar, y te gusta mucho comunicarte. O sea, tienes que, diría Fernando Javier que serías una Geminiana, digo yo que. Porque está como muy relacionada con las artes. Oye, cuéntame un poquito también cómo ha sido este tema problemática. Ay, sí. So, yo soy una mujer que tiene la manera, yo soy un poquito fuerte, tiene mi voz, y gente puede pensar que tú eres una problemática, porque tú eres así. So, la canción es la problemática. I'm going to embrace that. Claro, vas a mostrarlo, muy bien, está bien. A mí me encantó el video y me encantó obviamente tu propuesta, estamos felices de que nos hayas acompañado. And keep it up, sigue arriba. Porque tienes una energía y un talento maravilloso. Rapidísimo, mi querida. Mika, vamos a decirle a la gente dónde te puede ubicar y dónde puede encontrar el tema. Tú puedes buscarme en Instagram, Facebook, TikTok, at Mika Ortiz. En mi YouTube, Mika Ortiz. En todo el canal, Mika Ortiz. Y por favor, la problemática, puedes streamar en Pandora, iTunes, Amazon, YouTube. Están bellas. Sí, esta niña no es problemática, es el tema nada más. Problemático es lo que sucedió en el Mazodando. Te puedo contar, Gabriela Vergara, que nuestro querido Fernando Javier salió en un video en el Mazodando donde Diosdado Cabello lo nombra. Ya varios personajes de acá de BTV hemos estado en ese programa. Véanlo para que ustedes también opinen de lo que dijo Diosdado de Fernando. Ay, María Corina, si me habías hecho mi caso, vamos a ver lo que dicen las cartas. Y luego te digo algo rápido. Vamos a ver. Es que no. ¿Ves? No. No me has hecho caso, María Corina. Y fíjate que te he dicho siempre muchas predicciones que yo te respeto. Pero, mira, el problema de María Corina es el siguiente. Tu egocentrismo. Tu independentismo. Tú, mejor de haberte asociado en su momento y haber hecho ahí fuerza, hubieras ganado muchos puntos. Eso te hubiese dado mucha más fuerza y hubiera construido tu futuro, que es ser presidenta. Pero fíjate las cartas que tienes. Si es que has jugado mal tus cartas. Tienes el mago junto a la estrella, tenemos la torre, tenemos el colgado, tenemos el loco, tenemos la luna. O sea, quiere decir momentos muy complicados para que ella llegue realmente a la presidencia en estos momentos. No sé de un futuro porque esta jugada que has hecho te va a hacer perder puntos y perder credibilidad. Así que podemos decir, familia, que en estos momentos no percibo a ella como candidata a la presidencia. Bueno, obviamente lo sacó Diosdado Cabello en el Mazo Dando. Estamos obviamente atentos y sorprendidos, pero sabemos que definitivamente Diosdado y todo el equipo del Mazo Dando sé que nos están viendo todos los días. Y seguiremos haciendo nuestro trabajo de informar y decir las verdades todos los días acá en EBTV. Tenemos fan, tenemos fan. En todo caso, vamos a cerrar con positivismo este programa del día de hoy. Y vamos a cerrar con Mika, con su voz maravillosa, que tiene que buscarla ya en todas las redes para que vea este tema que es la problemática. Pero ¿qué nos vas a regalar para que la gente se vaya contenta el día de hoy? Un poquito de Michael, maybe. Ok, vamos con esto. Con esto nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Acompañarnos y busquen a Mika. Esto fue Chiqui Mucho Más. Y perdible. Y perdible. Este programa, representado por Mipapaya.com, la forma más fácil, rápida y segura de enviar dinero. Roast Gold, tu joyería de confianza. Irenco Auto Sales. La Ceiba Tire Shop. Metro by T-Mobile. Y su tienda en el Doral. JH Carne en Vara a la Llanera en sus locaciones Kendal, Doral y Weston.